La Biblia del Diablo A este libro se le conoce como, el Códex Gigas, y su historia se relata de la siguiente manera. A principios del siglo XIII, se le asignó una tarea de vida o muerte a un monje vanidoso, llamado Germán el Recluso. Pues esta tarea se trataba de que este monje debía de elaborar en tan solo una noche un libro, el cual sea considerado una obra maestra, de lo contrario si este monje no cumplía con esta tarea sería torturado y masacrado, de la peor manera posible pues si no cumplía con esta tarea la esperaba un castigo totalmente brutal y doloroso, el cual consistía en hacerlo un emparedado humano vivo, y esa noche el monje totalmente desesperado, sabía que no podía realizar esa tarea solo, así que cuando llegó la medianoche, el monje invocó desde los mas grandes hechizos y rituales, al mismísimo diablo, este monje le pidió de trato venderle su alma al diablo a cambio de que este realizara el libro, y el monje pudiera ser libre, hay personas las cuales consideran al diablo como autor de este libro, el diablo aceptó, pero solo pidió como única condición poner su retrato en una de las páginas del libro. Pues si buscamos en la página 320 encontraremos un extraño retrato, el cual tiene una figura de un humano con cuernos, unos ojos aterradores, una lengua roja y larga, unas garras en sus manos y pies, pues esto sería un retrato del mismo diablo. A este libro se le conoce como la biblia del diablo, este libro contiene hechizos bíblicos enfocados únicamente en satanás, también contiene hechizos poderosos, magia negra, medicinas y encantamientos. Este libro mide aproximadamente un metro de alto, tiene 50 centímetros de ancho y un peso de 75 kilogramos. Hoy en día este libro se encuentra guardado y protegido en la Biblioteca Nacional de Estocolmo en Suecia, muchas personas han tratado de robar este libro, pero ninguno ha tenido éxito. Para aquellas personas curiosas e interesadas en descubrir más detalles a fondo acerca de este libro, en muchos foros de internet pueden descargar todo el libro del Codex Gigas. Cuéntame, ¿tú leerías este libro? Déjamelo saber en los comentarios.